Música Bueno amigos, estamos aquí iniciando de hecho el tercer módulo de Tertulia Nocturna Estamos haciendo comentarios de lo que ha acontecido durante este mes que prácticamente está finalizando O ya finalizó Y estamos recordando el día de hoy algunos aspectos de lo que aconteció durante ese mes Fracasa licitación en el inicio de la ronda 1 No se llegó a la meta, acepta Comisión Nacional de Hidrocarburos Que lo atribuye a la caída de los petroprecios Bueno pues nosotros sabemos precisamente que el cambio internacional en la economía Pues es bastante seria, bastante fuerte Y sobre todo la búsqueda de nuevos consorcios para que aporten una cantidad de dinero Y se hagan responsables de pues sobre todo la extracción del petróleo Llevándose un tanto por ciento sobre ello Y aportando una determinada cantidad al erario nacional En el sector petrolero apertura histórica Hoy se sucederá lo que casi ocho décadas fue considerado impensable Sobre todo que llegaran a intervenir empresas privadas Y ustedes saben que uno de los aspectos que realizó el presidente Cárdenas Fue precisamente pues presentar a proyecto nacional Pues las compañías petroleras extranjeras que dejaran de funcionar en México Uno de los aspectos de la economía de nuestro país Nos dice Mari Carmen Cortés Conserva, Coneval, alerta sobre la baja en el ingreso familiar La metodología que desarrolló el organismo para la medición de la pobreza Ha sido reconocida internacionalmente Bueno pues eso es parte de los grandes problemas de la economía Que se tiene en el país y sobre todo ahora Con las devaluaciones y sobre todo con los compromisos internacionales Que se están teniendo Pues el otorgamiento de traer una economía al país Pero no pagar impuestos Pues eso también causa problemas Ya sabemos que los empresarios extranjeros se llevan una gran cantidad No nada más en México, en todos los países Para beneficio personal Dice El regulador vacuna ronda 1 para evitar licitaciones desiertas Empresas que tuvieron interés en el concurso Las que pagaron su ingreso Al cuarto de datos Compañías que se inscribieron para la licitación Expertos ven ineficientes pues algunos de los acciones Sobre todo con la crisis Sobre todo la crisis sobre el acero En China un mercado esencial Financial Times Apple es a prueba de recesiones Después de la compañía lanzó el iPod de 2007 Las ventas se dispararon durante años Sin sentir los efectos de la crisis financiera mundial Pero el reciente pánico en el mercado chino Asustó a los accionistas de Apple La semana pasada El precio de las acciones carecía De movimiento A ritmo de tango Con los giros de la bolsa de valores de Shanghai Y brevemente Cayeron En un mínimo de 11 meses Sobre todo Estamos viendo que las relaciones hoy En el comercio internacional Nos están permitiendo tener una serie de De entregas De información a través de lo que escriben Nuestros compañeros periodísticas Nosotros solamente hacemos el periodismo televisivo Donde la editorial es muy importante Campos petroleros de la Ronda 1 Para las ofertas más elevadas Y nos hablan De cada una de las Zonas petroleras del mundo El gobierno mexicano espera colocar De 30 a 50% De los campos de crudo En licitación Ya que de acuerdo con las experiencias internacionales Ningún país ha comprometido El 100% de los recursos Bueno, aquí debe de manejarse Por quien vaya a coordinar esto En la jefatura de gobierno Que para nosotros es muy importante Dar la información De lo que acontece en el país Y eso está determinando Una serie de funciones En las que hay que cuidar Estas relaciones políticas Públicas y comerciales internacionales Y bueno, pues pasaremos ahora amigos A algunos comentarios Muy importantes De lo que está sucediendo Aunque la mayor parte de las noticias Son sobre el petróleo Y pues está buscando La manera de que Sobre todo con los viajes recientes Que está realizando el presidente Enrique Peña Nieto Con los grandes empresarios Pues sobre todo Dice así Concursará con aguas profundas Y aceites ultra pesados Pemex va por la joya de la corona En ronda 1 Hoy se presentan las ofertas De la primera convocatoria Para aguas someras En 14 bloques Y sobre todo Que algunas empresas La misma Pemex Declinó participar Dentro de este concurso OHL ha dado 103 millones de pesos Al Estado de México El peaje se autorizó Desde 2011 La cifra y el resultado De los 50 centavos Que la entidad Permitió cobrar Por cada uno de los autos Que circula Con o por las autopistas A su cargo Y vamos a la Comisión Federal De Electricidad Exigió a Innova Para transportar gas natural Por Chihuahua Agua Priete Es la subsidiaria Que usará el gasoducto Sin San Isidro Samalayuca Para operar Y bueno pues estamos viendo Pues algunos avances En la economía del país Debido a que Enrique Peña Nieto El presidente de México Está saliendo a hacer Una serie de convenios Con empresarios Y no recuerdo exactamente La cantidad de convenios Que se han hecho Con empresas Llegan a las 320 mil En una primera etapa 300 Vamos Se me fue el número Bueno Disminuyen 388 millones de dólares Las reservas En el Banco de México La caída del crudo Impacta un mínimo mundial Del Producto Interno Bruto Impone la Secretaría De Relaciones Exteriores La primera cuota Compensatoria Sobre todo Para el acero El país Acelera Su crecimiento Fondo Monetario Internacional Expectativas Financieras El organismo Destacó Los efectos Positivos Que tendrán Las reformas De la actividad Económica De México Hacia el futuro Bueno Pues no sé Un cuánto tiempo Tengamos por ahí Pero estamos Listos Para la siguiente etapa Estamos casi terminando El tercer módulo Y Pues hablando De la economía De lo que está Aconteciendo en el país Para nosotros Es muy importante Que tengamos La gran oportunidad Sobre todo De ver El mejoramiento En el bolsillo Del mexicano Consumo minorista Entre los beneficios Que tiene la implementación De esta medida Está en mayor Recaudación Del gobierno En los últimos días El cobro de impuestos Al valor agregado A productos Como los hot dogs Y sandwiches Bueno Pues esto es parte De la mercadotecnia Economía Claros oscuros Analistas Consideran Adecuada La realidad De la reducción De los pronósticos Proyecto interno Bruto Mientras el fondo Monetario Internacional Baja A 2.4 La previsión De crecimiento Y la inflación De junio Llega A 2.87% Su mínimo Histórico Bueno Pues Vamos a Buscar En esto Las noticias A nivel Internacional Sobre todo Sobre todo Lo que ha Acontecido En los últimos Días Con el Papa Francisco En su visita A Bolivia El Papa El Papa Criticó La cultura Del consumo Y clamó Por una economía Al servicio De los pueblos Tan Tal Tras advertir Que el actual Sistema No se Aguanta El Papa El Papa El Papa Critica Quienes Van A misa Y no Ayudan A los Pobres Si no Tienes Un corazón Solidario No sabes Lo que Pasa En tu Pueblo Tu Fe Es muy Débil Y está Enferma Todas las Actividades Bueno Nos falta Un minuto Amigos Vamos a Una Identificación De canal Y regresamos En un minuto Estamos en Tertulia Nocturna Todos los Viernes De 6 a 7 De la Noche Y aquí Estamos Y el día De hoy Parece que Traigo Trabada La lengua Probablemente Por algún Fenómeno Muy particular De no Dormir Bueno Regresamos Amigos